Ella lo sabe El amor que siento a su lado no es amor La trae solo y ella lo sabe No, ella no siente lo mismo por ti Y ahora los días que dese sufrir No quiere más, pero la trates así Si tú no sabes cómo debe tratar a esa mujer Mira, tú no la mereces Oye, tú no la mereces Si ella te piso y baja la nota Te vuelvo a ver Mira, tú no la mereces Oye, tú no la mereces Y tú no sabes lo que pasa por su mente Y ella viene confiada Siempre la mienten Pero tú no sabes Tú no sabes lo que pasa por su mente Y ella viene confiada Siempre la mienten Ella le hacía, 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 le ha Si ella te quiere el amor es porque ella si ella quiere confesarte Si ella se me la llama, ella es que ella si ella quiere ignorarte Ella lo sabe, el amor que está a su lado no lo perdonó Y ella lo sabe, pero ya no siente lo mismo por ti Pero a las mías que me hace sufrir, no quiere más, no la trates así Si tú no sabes cómo debe tratar a esa mujer, mira tú no la mereces, oye tú no la mereces Si ella te hizo y baja la boca te vuelvo a ver, mira tú no la mereces Hoy el mundo no la mereces y que tú no sabes Si ella está la vuelta mañana y a día no me quedas Hoy el mundo no la mereces y tú no sabes Hoy el mundo no la mereces y tú no sabes Si ella te hizo y게요 déjame en que tus besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!